¿Qué tal estuvieron las hamburguesas? ¿Cómo ya estoy? Muy bien, gracias. ¿Me gustan las hamburguesas? No me gustan las hamburguesas, pero cada día estoy un poco adquiriendo el gusto, fíjate. Odio las cangre burgers. Estuvo buena, dice que la merda. Es de doctores que no nos gusten las hamburguesas. Es de doctores que no nos gusten las hamburguesas. La alopecia es la pérdida normal del cabello. O sea, realmente muchos dicen es un padecimiento, pero es que no es un padecimiento. Es la pérdida anormal del cabello. Es decir, que se te caiga el cabello más de forma más anormal, o sea, más rara de lo normal. ¿Qué es lo que pasa? El cabello, siempre les he dicho, cuando es una cuestión genética, no es que realmente se te caiga el cabello, sino existe un proceso que se llama miniaturización. Es difícil entenderlo porque nos han dicho toda la vida que se nos cae el cabello. El proceso de miniaturización es un proceso donde el cabellito era grueso, tenía un montón de micras, hasta 120, una cosa enorme de micras. Y poco a poco, con el tiempo, va disminuyendo este grosorcito. Y se va haciendo más chiquito y más delgado. Y eso, pues básicamente lo que nos hace es que perdamos densidad, perdamos volumen, y en muchas de las ocasiones perdamos ya el cabello. Cuando llega a un calibre menor a cierta cantidad, que nada les voy a decir para que no se vuelvan locos, ya se vuelve bello, y entonces ese bello ya nunca va a poder regenerarse como cabello. En algunas ocasiones ya es tan débil que el cabello, pues, prefiere literal irse con su tía para el rancho. Es decir, se nos va de la vida y ya no regresa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí es donde a veces la recomendación número uno debe ser el trasplante capilar. Cuando tenemos todavía probabilidades de restauración, de restauración por medio de tratamientos, se intentan los tratamientos previamente a un trasplante, que ya puede ser la fase final de nuestro problema de alopecia. O calvicie, que son sinónimos, recuérdenlo, porque muchas veces, ¿qué tiene diferente la alopecia y la calvicie? Son lo mismo, nada más que son mecanismos o maneras de llamarle diferente. O sea, muchas veces la calvicie se le conoce de forma coloquial, y alopecia sería la terminología médica que utilizamos. Ya saben, a los médicos nos gustan esos nombres fancys y raros que, como a los abogados les gusta el latín, a nosotros nos gustan estas cosas. ¿Cómo sabes si tienes alopecia? Bueno, pues, uno, como les dije al principio, que se te empiecen a caer más de 100 cabellos al día de forma constante. Es difícil contarlos, pero yo siempre les digo, pues, haz un diario del cabello. Eso te puede ayudar a saber cuántos cabellos estás perdiendo al día. Y también está padre porque al final del día esto te va a ayudar justo a tener esta sensación y sensibilidad de cuánto cabello estás perdiendo de tu hermosa matita. Hay muchas otras maneras. Obviamente, cuando empiezas a ver una ida hacia atrás o recesión del cabello, es otra forma de saber que ya estamos perdiendo y estamos sufriendo de alopecia. Y en otros casos, es muy claro y evidente porque hay alopecias como la areata, que pierdes nechón de cabello de una zona y te queda un circulito. Hay enfermedades también que son autoinmunes, que son enfermedades, pues, básicamente que tu cuerpo te ataca a ti mismo en alguna zona del folículo y esas se vuelven cicatrices y entonces ya no sale ese foliculito. Entonces, esas son más difíciles de ver. Esas a veces hay que hacer biopsia. Hay que ir con el dermatólogo, con un tricólogo experto en la parte clínica del cabello y ellos nos ayudarán a que tengamos justo un especialista a decirte qué tipo de alopecia tienes y es que tienes una alopecia. Luego también los chavos, ustedes son rarísimos y ya se les caen tres pelos y ya están pensando que tienen una alopecia severa y sienten que se están quedando totalmente calvos. Las causas, bueno, para empezar, hay diferentes tipos de alopecia. Las cicatrizales y las no cicatrizales. Vean uno de mis videos previos para escuchar un poco más acerca de ello. Esos son los tipos de alopecia. Las causas pueden ser genéticas y son multifactoriales. En general puede ser, como les dije, estresores, toda la parte de la genética activada justo por estos estresores. Pueden ser también toda la parte, como les decía, endocrina, es decir, de las glándulitas que tenemos en el cuerpo. Puede también ser por tracción. Pueden ser, hay varios mecanismos que realmente nos van tirando el cabellito, como también pueden ser todas las cuestiones hormonales. Hay enfermedades muy claras, como la hiperprolactinemia. También las deficiencias nutrimentales nos pueden ayudar a que se nos caiga el cabello. Bueno, no nos ayudan, nos perjudican para que el cabello se nos vaya. ¡Quedé como un tonto anoche! Pero en general pueden ser cualquiera de estas opciones las que permiten que el cabello no siga su crecimiento normal y que no siga teniendo esta abundancia hermosa de la mata que estamos orgullosos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. ¡Tengo cabello! ¡Tengo cabello! ¡Tengo cabello! En mujeres es mucho más común, por ejemplo, las causas nutrimentales, una de ellas. Es mucho más común también toda la parte de alopecia areata. También podemos encontrar muchas de las autoinmunes. En los hombres es mucho más común la alopecia de tipo androgenética. Y en las mujeres también es muy común la parte por tracción. Hemos tenido casos donde en cuestiones del momento de la pasión les arrancan un pedazo de cabello. Aunque no lo crean, sí hemos tenido pacientes que ha sido así, una pérdida de una zona completa de cabello. Y también las niñas que cuando las están peinando se les va cayendo el cabello. Al igual que las pelucas, tanto en hombres como en mujeres actores o en personas que se ponen peluca. Nada más porque les gusta jugar juego de roles, ¿verdad? En general, esas son las causas principales de alopecia. Existen muchísimos tratamientos. Ustedes si buscan, van desde las células madre, que por favor investiguen un poco acerca de las células madre. Hoy no existen las células madre como tal para poder inyectarse y hacer magia. Ni los factores de crecimiento malentendidos también los están inyectando por todos lados. Hay, y se los voy a dejar bien claro, solo hay dos tipos reales de tratamiento que funcionan en el mercado, más algunos clínicos que pueden dar, digamos, una mejoría a largo plazo y ralentizan el proceso de la caída. Ralentizan es que alentan un poco el proceso de la caída. Y eso nos va a ayudar justo para que no sientas que te quedas calvo mucho más tiempo. Les voy a poner un ejemplo muy claro y es algo que me gusta. Ustedes van a tener más o menos, imagínense el cabellito como si tuvieran cartuchos de disparitos, así en un arma. Y ustedes tienen 40 cartuchitos durante toda su vida. Si esos cartuchos se acaban muy rápido, entonces el cabello ya no va a volver a salir. Lo que nosotros buscamos es que cada uno de esos cartuchos, que se llamaría en este caso el momento de anafase, que es una de las fases del cabellito, que es donde más tiempo dura y es lo que queremos alargar por más tiempo. Si logramos alargar esa fase, tu cartucho va a durar más y en lugar de irse, por ejemplo, que a los 40 años te quedes calvo porque cada año se estuvo renovando uno de esos cartuchos y estuviste disparando uno de esos, se renueven más o menos cada dos años, pues vas a llegar a los 80 con cabello. Eso es lo que buscan realmente los tratamientos. Y hay dos tipos de tratamiento y quiero dejarlo bien claro en este video. Los de mantenimiento y los de mejora en la calidad capilar, que básicamente son engrosamiento. Los de mantenimiento casi siempre son anti-hormonales, porque en la mayoría de los casos lo que buscamos es limitar la hormona, que es la dihidrotestosterona o la DHT, que también la van a poder encontrar por ahí en algunos de nuestros videos. ¿Qué es lo que hace la DHT? Se adhiere a tu foliculito, lo va adelgazando, lo va miniaturizando y eso es lo que va haciendo este proceso de miniaturización hasta que se vuelva inexistente el cabello. ¿Qué es lo que buscamos? Si eliminas al malo de la película, o sea, si ya no está el pingüino o el guasón, pues básicamente Batman ya ganó. O sea, lo que nosotros buscamos es eso, matar al malo de la película, darle en la torre un rato, disminuyendo esta hormona, ¿no? Por medio de una cuestióncita que es un medicamento, se pone ahí y disminuyes la cantidad de hormonas, ya no se te va a miniaturizar tan rápido el cabello, ya no se te va a hacer chiquito y va a permitir que el cabello siga siendo un poco más grueso y más grande. Eso es el mantenimiento porque realmente nos va a ayudar a que cada uno de los cartuchitos en la anáfase dure por más tiempo, mucho más tiempo. Y entonces eso nos va a ayudar a que a largo plazo se pueda mantener el cabello. El segundo es el de engrosamiento. Casi la mayoría de los tratamientos hoy en día que ustedes ven en televisión, no voy a dar este, no le voy a dar a la competencia nombres, pero pues ustedes podrán verlos, hay muchísimos. Y esos productitos lo que tienen son minoxidil. Pues el minoxidil, ¿cómo funciona? Si la célula existe todavía, la célula va a engrosar. Si no hay célula, no vamos a poderla engrosar. O sea, ya no hay manera de engrosar una célula que ya está muerta, porque pues no podemos hacer crecer células de la nada. Hasta donde yo me quedé en la historia de la biología, las células, una vez que ya no existen, no pueden regresar. O sea, o a menos que hagamos zombies de cabello, que eso no puede existir. Por eso, la discusión con el minoxidil, que mucha gente que es lover del minoxidil, luego se enoja y dice, es que sí sirve el minoxidil, claro, para la barba y para el cabello. Lo que tienes que tener son folículos viables. Si en la barba tienes delgadito el cabellito y así, y le pones minoxidil, ese cabello va a engrosar y va a parecer que tienes más barba. Y está bien. Obviamente hay mucha gente que dice, yo me puse minoxidil a partir de los 21, y entonces me engrosó y ya nunca se me cayó. Estabas todavía en tu proceso final de la evolución de tu capilar, de la cara, del facial, del vello facial. Entonces, no es que haya hecho magia el minoxidil, simplemente lo estimuló más rápido y tuviste la barba que de por sí ibas a tener. Póngaselo a alguien de 50 años y sin barba y van a ver lo que pasa. Es muy complicado, a menos que tengas mucho vellito facial pequeño, lograr un volumen grande con este tipo de cuestiones. Pero el minoxidil sí sirve para engrosar. Si tienes cabello delgadito aquí en la zona, que se va haciendo una cosa que se llama baby hair, que es en el proceso de miniaturización, se va haciendo más pequeñito, vamos a lograr justo esto que les estoy comentando. Vamos a lograr engrosarlo, hacerlo más grande y entonces va a parecer que recuperamos el cabello. Eso es un proceso de restauración capilar por medio de tratamiento. Y está padre también. O sea, porque no solamente siempre les vamos a decir es trasplante capilar. Hay tratamientos que son funcionales para ciertos momentos de la vida. Hay tratamientos que no funcionan para nada. No voy a quemar a nadie porque al final del día hay gente que vende electroforesis, hay gente que vende, ¿cómo se llama? Carboxiterapia. Y estas cuestiones no están mal. Ustedes prueben, consideren, nada más lean un poquito. Dentro de las cuestiones clínicas que están estudiadas, estos son los dos que están múltiplemente y así ya estudiados hasta el cansancio. ¿Cuáles pueden ser? Los antihormonales, como les decía, que son de mantenimiento. Pueden ser la dutasterida y la finasterida. Y por otro lado tenemos el minoxidil, el anoxidil, todos los amexidil, todos los amexidiles, digo los amexidiles que puedan ver. Pero la realidad es que son los dos únicos productos que han sido múltiplemente estudiados y durante mucho tiempo, durante una corte de muchos años. Por otro lado tenemos también los productos como el plasma rico en plaquetas, que mucha gente me pregunta, oye, ¿funciona? Todos los estresores o los promotores de cierta manera de un estrés en la zona y además que tengan en cierto modo factores de crecimiento, como es el plasma rico en plaquetas de tu propia sangre, se centrifuga y sacamos una partecita, esa partecita tiene muchos factores de crecimiento. Se rompen esas celulitas y entonces después se te vuelven a inyectar. Pueden funcionar para lo mismo que funciona el minoxidil, para darle un poquito de mantenimiento y restauración en un proceso muy incipiente de calvicie. Ya cuando somos calvos, la realidad es que es muy complicado y se tiene que evaluar mucho más esta opción de poder tener el trasplante capilar. Es una recomendación que yo les puedo dar porque su amigo Enrique es hoy, no, no, cierto. ¡Qué buen servicio! O sea, el punto es que aquí logremos entender todos que no hay magia en el proceso de calvicie. No podemos nosotros, y es algo que es muy malentendido, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo? Y se los pido que de verdad escuchen muy bien esta parte. ¿Cuánto tiempo tengo que tomarme yo el tratamiento para que ya no se me caiga el cabello? Otra vez regresamos, no hay magia. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver, cámara uno, ¿cuál sería la respuesta correcta? Bueno, cámara dos, no, ninguno sabe. Bueno, la realidad es que los tratamientos son para siempre. ¿Por qué? Porque al igual que una persona, lo voy a decir de forma coloquial, cuando se quiere poner mamada en el gimnasio, está musculosa y enorme y gigante y guapísima, si tú dejas de hacer ejercicio, es decir, rompes el estímulo, todo ese músculo ganado, todo ese potencial de acción acumulado en los músculos se va a ir. Igual pasa, si tú dejas de estimular el cabello que has estado estimulando durante los últimos años, durante los últimos meses, el cabello se va a ir. Y entonces perdemos el cabello ganado durante el tiempo. ¿Cuesta mucho trabajo que te digan que es para toda la vida? Pues sí, lamentablemente, también a mí me duele pensarlo. Pero los tratamientos son de por vida. No hay magia. Cuando un médico les diga, tómatelo por tres meses y suéltalo, significa que no tienen idea del médico si es para estimular y para restaurar. O sea, la realidad es que tenemos que tener cuidado con eso porque cualquier tratamiento que se haga es de por vida. Por otro lado, los tratamientos es importante saber que tienen efecto casi todos, efecto shedding, efecto shock loss, que son efectos de caída. El efecto de caída que es, tú te empiezas a poner tu tratamiento, estás muy contento y muy feliz y de pronto empiezas a ver que se te cae más el cabello durante los primeros tres, cuatro o hasta seis meses. Y eso estresa cualquiera. O sea, a mí me estresaría. Y eso que lo sé. O sea, al final, si yo me empiezo a poner un tratamiento y veo que se me está cayendo más el cabello, ¿qué pensarías? Que el tratamiento no está funcionando. Eso es lo que le pasa a muchas personas. Lo que hay que entender es que hay que seguir con el tratamiento. ¿Para qué? Para que justo este se estabilice y dejemos de tener esta pérdida. En ese momento, lo que hacemos es que tuvimos un recambio de cabello, por eso hubo tanta caída, tanta pérdida, y sale el cabello nuevo más fuerte, más sano y con mucho más claridad mental, aunque no tienen mentecitas, pero imagínenselo así. Y la segunda parte que también es importante es, me preguntan, ¿y los shampoos sirven o no sirven? Todo aquel mecanismo que nos ayude a poder mejorar la calidad tanto del cuero cabelludo como del capilar en sí, del cuero, del pelito, del folículo, va a tener un beneficio indirecto a mediano o a largo plazo. Es decir, por ejemplo, hay muchos productos como el ketoconazol, que además de quitar la caspa, disminuye la inflamación en la zona, nos ayuda a que justo se pierda un poquito menos de cabello a largo plazo. Algunos productos como de metametasona y cosas así que también ayudan la melatonina, que también le ponen algunos shampoos. Depende mucho de lo que estemos buscando y ahí es donde tienen que buscar ustedes asesoría porque no hay productos malos, hay recomendaciones no tan buenas, vamos a decirles. Entonces, la realidad es que yo les recomiendo que busquen un especialista. Si no quieren que sea yo, está bien, no tengo ningún problema, pero busquen a alguien que sepa del tema y que les ayude realmente a mejorar su calidad capilar. Por otro lado, existen también los métodos quirúrgicos de restauración capilar y ahí es donde entra la magia del trasplante. Y el trasplante, pues ya lo hablaremos en algún momento, pero es la única forma real de cuando ya perdiste el folículo, poner, o cuando no tuviste, por ejemplo, en barba, poner nuevos folículos y que eso nos ayude a que mejore la calidad de la zona en la que estás buscando tener mucho más cabello. Entonces, pues bueno, básicamente es eso, los métodos clínicos, que son toda la parte farmacéutica, toda la parte clínica en general y los métodos quirúrgicos que van a ser los que nos van a ayudar de una forma quirúrgica como tal, es decir, cirugía, en microcirugía, en microtransplante, pero nos va a ayudar a que tengamos nuevamente nuestro cabello bello, sano y feliz. Bueno, hasta aquí estamos, los invito a seguirnos en nuestras redes, denle click a la campanita, nunca sé dónde está, ah, de este lado, me están diciendo cámara uno, síganos en todos los siguientes videos que vamos a tener, les vamos a dar información muy interesante, vamos a tenerles algunas sorpresas padres para que además no solo cuiden el cabello desde el trasplante, sino también cuiden el cabello de forma genérica y continua. Les mando un fuerte abrazo, mis queridos cabelladictos, sigan a este papucho en redes sociales y pues aquí los esperamos para la siguiente desde Clínica Adreo. Venga.